La alegría de mi corazón, con mi vida vuelco a la pasión Más allá de toda explicación, abrindo mi cereza y qué cosa fue No me voy a jugar, eso se fue, mi amor se nos va a separar Yo de cero se vuelvo a dejar, ya que no soy Es una la alegría de mi corazón, con mi vida vuelco a la pasión Más allá de toda explicación, abrindo mi cereza y qué cosa fue No me voy a jugar, eso se fue, mi amor se nos va a separar Yo de cero se vuelvo a dejar, ya que no soy Es una la alegría de mi corazón, con mi vida vuelco a la pasión Más allá de toda explicación, abrindo mi cereza y qué cosa fue No me voy a jugar, eso se fue, mi amor se nos va a separar Yo de cero se vuelvo a dejar, ya que no soy Yo de cero se vuelvo a dejar, ya que no soy Yo de cero se vuelvo a dejar, ya que no soy Yo de cero se vuelvo a dejar, ya que no soy Yo de cero se vuelvo a dejar, ya que no soy Yo de cero se vuelvo a dejar, ya que no soy Yo de cero se vuelvo a dejar, ya que no soy